Si algo nos llama la atención acerca de la vida del pasado, es que muchas de las formas de vida que vemos en el registro fósil ya no están hoy vivas en el mundo. A fin y al cabo es lo que hace muy interesantes a estas formas de vida, que ya no las tenemos con nosotros. Ya no tenemos dinosaurios noavianos en nuestro alrededor, en la naturaleza, ya no tenemos neandertales u otros homininos con los que compartimos el mundo, y desde que aprendimos que muchas especies se han extinguido, hemos buscado las razones, hemos estudiado este fenómeno de la extinción. Las extinciones se definen como las desapariciones de una especie o de mayores categorías taxonómicas de grandes grupos de organismos, y ha tenido lugar en todas partes, tanto en medio terrestre como en medio marino. En todos los lugares del planeta, la vida ha aparecido y algunas partes, algunos grupos, han ido desapareciendo con el tiempo. Así que hoy dedicaremos el vídeo para hablar de las extinciones. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Esta pregunta motivó a muchísimas personas a investigar cuál fue el motivo de la desaparición de la mayoría de dinosaurios hace 66 millones de años. Pero no es el único caso. Por ejemplo, ¿por qué ya no tenemos a neandertales conviviendo con nosotros? ¿Y por qué han desaparecido los otros homininos de nuestro linaje? Bien, en los ámbitos de la biología y la ecología, la extinción se define como la desaparición completa de todos los individuos de una especie o de un grupo taxonómico. Podríamos llegar a pensar que este desenlace ocurre cuando el último ejemplar de una especie fallece dramáticamente. Pero en realidad muchas veces ya se da por extinta una especie cuando el número de individuos es muy pequeño y no forman una población viable como para poder repoblar. De manera que el número de individuos de una especie, cuando alcanza un número muy pequeño, ya no es viable que esa especie llegue a sobrevivir mucho más tiempo y digamos que está ya condenada a extinguirse. Está claro que cuando nos asomamos al registro fósil y vemos formas de vida que no tenemos hoy en día, podemos llegar a afirmar, sin lugar a equivocarnos, que se extinguieron. Otra cosa es cómo y cuándo. Es más, hay veces que en el registro fósil parece que se ha extinguido una especie, pero en realidad no se había extinguido. O puede que nos creamos que en un cierto momento del tiempo geológico una especie sigue viva, pero en realidad no lo esté. Este tipo de fenómenos se dan en el registro fósil. Pero primero hablemos del tipo de extinciones. Y es que las extinciones se manifiestan de diferente manera. Hablaríamos de una extinción terminal o de una extinción verdadera cuando efectivamente un grupo de individuos de una especie o toda la especie o todo un grupo, un rango taxonómico, desaparece sin dejar descendientes de ningún tipo. Y esta extinción total para una especie o para un grupo taxonómico puede ocurrir de dos maneras. Hay dos tipos de esta extinción terminal y una de ellas es la extinción de fondo. Y es que simplemente a lo largo del tiempo geológico, ya sea por competencia interespecífica, porque vayan cambiando gradualmente las condiciones, porque la orografía y los continentes también van cambiando y van modificando gradualmente las condiciones de vida. Sea por lo que sea, y posiblemente debido a mucha variedad de factores, muchas especies van desapareciendo una a una o a grupos reducidos. Y a esto la conocemos como la extinción de fondo. Y diréis, ¿por qué tenemos que definir una extinción como esta? Porque en contraposición encontramos la extinción en masa o extinción masiva. Esa extinción, por ejemplo, que nos viene a la mente al pensar en la extinción de los dinosaurios. Un gigantesco meteorito impacta contra la Tierra, tiene lugar una serie de consecuencias directas que afectan el clima, ocurre un cambio global y muchísimas especies, muchísimas familias, muchísimos grupos enteros de animales y de seres vivos en general desaparecen. Este es un ejemplo de una extinción masiva, un evento catastrófico que impacta sobre un ecosistema y digamos que desaparecen muchas especies de muchos grupos de seres vivos diferentes. De manera en contraposición a este evento catastrófico que acaba con muchas especies de muchos linajes diferentes, tendríamos una extinción de fondo en el que simplemente algunas especies van desapareciendo. Que es algo normal, tan normal como que también surjan otras especies. También se suele hablar de pseudoextinción, ya que muchas veces podemos decir que una especie ha desaparecido cuando en realidad sí que ha dejado descendencia en forma de otra especie. Cuando en un linaje han ocurrido muchos eventos de especiación, podríamos decir que las especies madre sí que se han extinguido, pero que es una especie de pseudoextinción porque han tenido descendencia, porque han dado lugar a una nueva especie por el paso del tiempo. Y por otro lado, ya os he adelantado que hay algunos fenómenos del registro fósil que nos pueden llegar a hacer pensar que algo estaba extinto y no lo estaba, y también justo lo contrario. Es el caso, por ejemplo, de los taxones Lázaro, taxones que desaparecen del registro fósil, tú los das por extintos en ese punto, a tantos millones de años o a tantos miles de años, y luego reaparecen más adelante en el registro fósil. Esto puede darse simplemente porque durante mucho tiempo las condiciones para que ese animal o planta proliferara en ese sitio o para que fosilizara sin más no eran las convenientes y luego cambiaron las condiciones para que se pudieran conservar sus restos. Y este solo es uno de los muchos casos de cierta complejidad que encontramos cuando, echando un vistazo al registro fósil, queremos datar las extinciones, ir más allá de decir esta especie o este linaje se ha extinguido. Cuando queremos ir más allá y plantearnos qué le ha pasado, cuándo le pasó esto, cómo le pasó. No sé vosotros, pero estas cuestiones son de las que más me interesan dentro de la paleontología. Y para terminar, con cierta sensación positiva después de hablar de tanta extinción y tanta desaparición de especies, recordad que en el registro fósil, después de cada gran extinción en masa, ha habido un momento en el que la vida ha florecido. Ha habido nichos vacíos, ha habido una gran diversidad, una gran explosión de diversidad y han aparecido nuevas especies. Incluso a lo largo de los periodos en los que no hay extinciones masivas y sí que hay extinciones de fondo, los nichos vacíos siempre se acaban llenando por nuevas especies que aparecen a partir de especies anteriores. Así que a toda extinción les sigue un momento de grandes oportunidades para la vida. Si os interesan estos temas, si nos acompañáis tendréis contenidos de sobra. Así que para no perderos ninguno de ellos, todos los vídeos que estamos preparando, recordad lo primero suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación para Arc. Y también podéis pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.